Apenas seis meses después de lograr también por primera vez el triunfo en unas elecciones municipales en Andalucía, la formación que lidera Javier Arenas refuerza sus opciones como alternativa real para alcanzar el gobierno andaluz al haber logrado dar la vuelta al mapa electoral en la comunidad como partido más respaldado en todas las provincias a excepción de Sevilla que se mantiene como único bastión socialista en Andalucía. En concreto el Partido Popular ha crecido en ocho diputados en el Congreso hasta los 33 escaños y en siete puntos respecto a los comicios de 2008 hasta superar el 45% de los sufragios mientras que los socialistas han experimentado un notable retroceso al perder 11 escaños en la Cámara Baja de 36 se quedan en 25 y más de 15 puntos de respaldo en las urnas del 51,9% al 36,3%. Por provincias los populares logran el vuelco en Almería alcanzando el cuarto escaño tras el empate a tres del año 2008. En Cádiz logrando el quinto escaño tras los tres de las últimas generales. En Córdoba empatando a tres escaños tras lograr sólo dos en 2008. En Granada alcanzando el cuarto diputado en detrimento del PSOE. En Huelva logrando el quinto escaño a costa también del Partido Socialista. Y en Málaga alcanzando el sexto mientras que el PSOE se queda en tres. En Sevilla pese a que el PSOE se mantiene como fuerza más votada pierde dos escaños y se queda en seis, mientras que el Partido Popular logra cinco, uno más que hace cuatro años. Izquierda Unida Andalucía supera el 8% de los sufragios y consigue volver al Congreso de los Diputados, del que llevaba ausente las últimas dos legislaturas, con dos escaños por Sevilla y Málaga. Pese a no lograr representación, UPyD se confirma como cuarta fuerza de la comunidad, rozando el 5% de los sufragios y por delante del Partido Andalucista, que queda relegada al quinto lugar pese a crecer ligeramente en votos. En el Senado también se produce un vuelco equivalente al del Congreso y el PP pasa de 10 a 22 senadores, mientras que el PSOE se queda en 10, una docena menos de los que obtuvo en los comicios de 2008.